Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Medellín, 25 de agosto del año 2016. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué quieres cambiar? Pues yo he pensado mucho en esto, desde hace por ahí dos meses. Que una amiga me mencionó como este proceso. Ella tenía pues unas cosillas ahí y las resolvió, pero bueno, volvió otra vez como al estado original, pero le pareció maravilloso. Entonces yo empecé a ver sus videos en internet. Y bueno, y hace dos meses empecé a estudiar inglés. Entonces, llegó un punto en que me aburrí, como por parte de mí. Yo ahí no, otra vez, esta vez, con el pobre inglés, que lo necesito tanto para poderme meter a alguna universidad o algo, pues. Yo necesito, pues, como aprender el idioma para poder aplicar a convocatorias y para poderme comunicar. Y muchas oportunidades en esta cosa, pues, académica se originan afuera. Y yo siento, y he ido varias veces afuera y en una mudez, en una sordera de comunicación, pues no entender al otro es muy tenaz. ¿Y a dónde has ido? Pues, yo he salido a Europa, he estado en Europa. ¿Qué parte? Estuve en Francia, en París, estuve inicialmente en Viena, en un congreso, luego me fui para Francia y luego estuve en España. Entonces, en un paseo de tres semanas. Y por allá en Viena una chica me gozó. Entonces, yo estoy en la cara en la cara, pero tiene toda la razón, no entiendo nada de lo que me está hablando. Ah, ya tampoco entendía lo que yo quedaba en paz. Sí, bueno, y estuve también en un curso en Nicaragua, que era en inglés. Y yo, ay, qué rico haber sabido esto. Pero siempre que yo enfrenté el idioma... Hay bloqueo. Hay un bloqueo, me empieza a aburrir, no me gusta, algo así. ¿Y esto qué más? Bueno, lo otro es que yo terminé el doctorado, como le digo, el 19 de mayo. Y ese proceso fue muy difícil para mí. Mire, yo tengo dislexia. Entonces, yo en el español he manejado muy adecuadamente esa dislexia. Tanto así que llegué a esta instancia, pues, de hacer una tesis, con ayuda, pues, de mi profesora y con ayuda de mi mamá, bueno, con mucha gente. Pero al final del proceso, bueno, y durante todo ese proceso de escritura, yo tuve un comité tutorial algo distante, pero cuando querían, pues, como estar ahí, era bastante doloroso, pues, como la forma en como me hablaban, como las cosas que ellos decían. Y yo tenía una idea de mi trabajo, porque yo fui a hacer un trabajo a Candí, porque me gusta tanto la playa, y esa playa de Candí en San Paco me parece divina. Una que fui una sola vez. Y ese lugar es muy mágico. Entonces, y yo me encontré con un problema de investigación allá, pero me encontré con un montón de locuras ahí también, que tienen que ver, pues, con el narcotráfico, con un montón de cosas que pasan, pues, por allá en el Darien. Entonces, me di cuenta que mi problema de investigación no era una parcela de agroecología, no era solamente, pues, mirar unas matas, sino que había un montón de cosas para yo analizar. Y si yo quería hacer algo sobre soberanía alimentaria, yo tenía que analizar eso. No, eso fue un lío, porque ellos no entendían, porque yo quería hacer eso, pues, salirme de esas fincas y empezar a analizar cosas que supuestamente no eran el problema. Y yo, así, empecinada, y yo escribí esa tesis como yo quería. Y al comité tutorial, yo terminé con una muy mala relación con ellos. Y yo, ay, no, no, déjenme que yo quiero hacer esto así. Y al final, otro profesor me ayudó a terminar. Como que, bueno, si usted quiere hacer eso, entonces lo hace como yo quiera, como yo le diga, para que se gradúe. Y él me ayudó mucho, y rehice la tesis después de una evaluación muy dura. De un evaluador ya externo. Y al final me dijo, yo le apruebo el evaluador, me dijo, yo le apruebo la tesis, pero nos vemos en la sustentación. Y ahí sí, pero nos vemos en la sustentación. Y allá sí me iba a tener que explicar qué fue lo que usted hizo. Y yo, ah, bueno. Entonces, viene ese día la sustentación de ese 19. Yo me fui para allá con un susto. Entonces, yo me tomé un propanoló, me dio propanoló para equilibrar mi corazón, para que no me sintiera así, como a gente en este momento. Me fui para un diómetro energético y yo, ay, yo necesito que me estabilice. Porque a mí cuando, yo tengo un lío muy intenso y es que cuando yo, a mí me atacan y yo siento que no tienen argumentos, yo me vuelvo muy grosera. Entonces, yo no quería equivocarme ahí, porque yo sabía la relación de poder que se establecía en esa sustentación. Entonces, el señor, de verdad que me preguntó, que me decía, ah, sí, ¿por qué dijo eso? Es que yo no estoy de acuerdo con esto. Y es que usted en el primer formato de su tesis tiene errores así, 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 de, ay, empiezo y ataque, y ataque, y ataque. Y yo escribía, 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 y señalaba, esto no lo digo, esto lo digo, esto no lo digo, esto no lo digo. Entonces, cuando me tocó, pues, defenderme de lo que él me decía, yo empecé a hablar y él no me dejaba hablar. No, 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 mentí, como mentí, es que esas son las cosas que a mí no me gustan. Y yo, ah, entonces decía otra vez y hablaba, y hablaba más. Y el otro evaluador, que era un señor de aquí de Medellín, lo regañó. Entonces, en el momento que él habló a regañar a ese otro evaluador, yo me sentí súper mal. Como que, ay, Dios mío, se van a poner a pelear, qué perezo, esta situación es demasiado maluca. Y le dejó algo así como si usted, ella nos entregó una primera versión, nosotros hicimos correcciones. Y luego nos entregó otra. No entiendo por qué usted sigue hablando sobre la primera, sabiendo que ella hizo las correcciones que le pidió. O no, profesor. Entonces, si no es, si es así, entonces me parece que esto que usted está haciendo está mal hecho. Y si está, y está mal hecho, porque en el reglamento dice que si ya usted deja defender a esta niña, es porque a usted ya le gustó lo que hizo. O no, profe. Ah, sí, yo es que yo evalúo así, es que ese es mi modo de evaluador, no sé qué, así, nada. Entonces, es que, ah, pero me parece muy raro, es un modo de evaluador. Yo solamente a usted le voy a hacer una pregunta, tal, tal, y tal. Y me pregunté y yo le respondí, ya, está bueno, para mí está muy bien. Entonces, después de todo ese cimbronazo, pues me aprobaron la tesis. Todo el mundo dijo, pues que yo estaba extrañamente equilibrada. Entonces yo, no, lo que pasa es que yo me tomé mis pastillitos y me fui con el envío energético y recé mucho para que no me desestabilizaran. Entonces, es un buen jueves y al sábado empiezan las emociones, el revolcatín interno. Y este viejo, Karen Alga, ¿cómo es que me dice todas estas cosas? Yo, ¿por qué no reaccioné en ese momento? Qué viejo tan grosero. Y yo, no, 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 que ese señor tan malo. No, ni siquiera me, pues, yo no esperaba, francamente, que me diera, pues, como un reconocimiento, un auditorio, algo, no. Pero yo tenía la esperanza, como que, ay, bueno, escribo una cosa que no le gusta y que está en contra de su corriente, pero por lo menos que, perdón, eso no pasó yo. Ay, bueno, listo, muy bien, ya eso pasó. Pero, es hacer bolos miedos, ¿sí? Y yo quiero empezar a trabajar, y yo mando esas de vida y algo, y eso no sale, no sale el trabajo que quiero, no sale, lo pido. Yo siempre he pedido, Diosito, yo quiero un trabajo donde yo sea feliz, donde pueda hacer las cosas que, cualquier cosa, pues, cualquier trabajo. Que sea feliz, plena, que me satisfaga, que tenga dinero, que tenga el dinero suficiente para vivir bien. ¿Y en qué consiste el trabajo de agroecología? Entonces, yo siempre he querido, a veces no sabía si quería ser profesora o no, porque los primeros momentos de profesora en la universidad fueron muy difíciles, y yo pienso que también fue la inexperiencia que tuve hace, hace ya siete años. Entonces, me dio mucho susto los estudiantes de la universidad, que son difíciles, no es fácil darle clase a ellos. Entonces, ahorita una amiga me dio la oportunidad de volver a dar clase. Entonces, estoy dando clase los miércoles en la sede del Carmen de Oral, de métodos de investigación social para microbiólogos. Y me he sentido tan bien, y yo, yo creo que este va a ser el camino, yo quiero ser profesora universitaria. Pero también le he metido la piche, que es como a meterle la hoja vía a ONGs, bueno, a ONGs casi no le he metido, porque no he encontrado como el lugar. Pero, por ejemplo, corporaba Corantioquia, ¿cierto? Porque yo lo que he trabajado es como algo así, como pensamiento complejo. Mi tesis es de pensamiento complejo para abordar problemas agrarios, ¿cierto? Porque la agroecología ve eso, como no solamente lo productivo, sino todo lo social, lo político, que es alrededor de un problema de investigación. Entonces, y yo quería pues como hacer eso, yo quiero dar en la universidad clase, porque quiero pues enseñarle a chicos, porque quiero investigar también, porque me gusta investigar, me gusta hacer trabajo de campo, pues que el estado ideal de una persona ahí sea viajar y luego escribí sobre lo que se encontró. Y... Y la antiequia es muy buena, ¿por qué? Sí, a mí me encanta, pero es tan tan difícil, allá metes es tan difícil. Y el doctorado también generó mucho ruido, mucho ruido en la Facultad de Ciencias Agrarias, porque las personas que manejaron ese doctorado no fueron las más idóneas, bueno, sí son idóneas, claro, pero fueron muy groseros, fueron, se enfrentaron muy duro contra el sistema de la universidad, entonces se hablaron muchas cosas malucas y luego se retiraron al año pasado. Yo a veces siento que también esas dificultades que hemos tenido los estudiantes de doctorado allá, ha sido por esos manejos políticos que no tienen nada que ver con lo académico, pero que afectan, nos afectan a todos. Y yo a veces pienso que la universidad no nos va a dar cabida a esa cosa de la agroecología allá, porque la Facultad de Ciencias Agrarias es muy de la revolución verde, que es producir semilla transgénica, campos extensos con glifosato. Entonces, en cambio, la propuesta de nosotros es una cosa más de reconocer al campesino, de los conocimientos que tiene, de la posibilidad que ellos tienen de darnos comida. La Monsanta y Metida. Entonces, la universidad le apuesta mucho a esa cosa, y a la ganadería extensiva, toda esa cosa que se une en Magdalena Medio, en Córdoba, ¿cierto? Que es ganadería, una vaca en una hectárea, ¿cierto? Esa es como la forma de producir aquí ganado. Y luchar contra ese sistema es difícil, es difícil plantear otras cosas, y decir, vea, las dificultades de esto, esto y son estas, o la inequidad en este país se genera por esto y esto y esto. Y eso no tiene mucho, eso sí tiene eco, pero creen que uno es un revolucho, cuando no. Es una cosa que se habla con argumentos, demás que uno sí tiene ahí, yo tengo ahí mi espíritu un poco revolucionario, pero eso no es tanto así, ¿cierto? Hay una cosa como de que uno ve que hay inequidad, hay pobreza, hay cosas, y se puede hacer algo. Entonces, en la universidad es difícil, ¿entendés? Aprovecha y investiga en la universidad por qué nuestro escudo es así. Por qué tenemos un ángel a si nosotros no tenemos facultades náuticas, y mucho menos cuando se fundó la universidad hace 200 años. Por qué arriba tenemos un diablo y abajo un angelito. ¿No es la mirada? ¿Y por qué tenemos en el escudo un par de antorchas en los estrofos del ancla, pero boca abajo las antorchas, antorcha boca abajo se apaga? Sí, yo no he visto ese escudo tan loco. No, es que nuestro escudo, espérame un tecrito. Miremos nuestro escudo para que vean. Eso no lo dice nadie, ¿de dónde sacaron el escudo? Ni idea. Lo que tú decías, los políticos, los dibujantes, dibujemos esto y... Pero usted sabe que, por ejemplo, que el límite de la Universidad de Antioquia es un remake, es otra música. Sabemos lo mismo. Es otra música. Es otra música. Sí, yo sé de dónde es. Porque yo estaba viendo una película gringa hace muchos años, hace más de 30, y era una película como del oeste, y estaban en un templo evangélico como del oeste. Sí, 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 y las señoras cantaban. Eso. Yo vi ese pedacito. Yo vi ese pedacito. ¿Y cómo así? Universidad. Un momentico, es que sea el himno de nuestra universidad, porque lo están cantando ahí. Ahí entendí que era plagio. Ay, sí. Odea. 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 Escuda. Sí. Mire nuestro escudo. Busquemos uno grande donde se vea bien. A ver, aquí. Ese de allí está chévere. Bueno, entonces aquí tenemos un diablo, mirando feo, un angelito, un par de antorchas boca abajo, la llama para arriba, pero la antorcha boca abajo, la llama el aceite, y un ancla. ¿Cuándo tenemos nosotros? Estas esnáuticas. Ahora tal vez sí, porque ya abrimos sucursal en la costa, pero hace doscientos y pico años, eso era impensable, se fundó aquí en Medellín. Y acá como tarea. ¿Qué tiene que ver este diablito aquí arriba, con este angelito aquí abajo? El ancla y las antorchas. Bueno, aquí me prevoca. Y acá como tarea. Bueno. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué más vamos a ayudar a cambiar hoy a Lissette? No, yo quiero cambiar ese temor al trabajo, esa inseguridad que me generó la tesis, para poder abrir un camino laboral. Temor al trabajo. Inseguridad que me creó la tesis. Listo. Cinco. ¿Tristezas hay? Sí, pues... ¿Cómo que sí? Pero yo siento que es como por lo mismo. O sea, no hay una tristeza de base. Busquemos a ver, escarvemos. Rabia, resentimiento, senado. Sí, yo soy una persona bastante enojada. Ahí, ahí sí llegamos al punto bueno. Mejor dicho, usted está como Jesús en la boda de Caná. Dejó el mejor vino para lo último. Yo soy bastante enojosa. Ah, espera, ¿qué le pongo aquí? Enojosa. Rabia. Porforito. Ah, sí. Volcán. Sí, a veces sí. Volcán. Aunque a veces ya he encontrado un cierto equilibrio. O sea, ya... Antes sí era muy incendiaria. Mucho, mucho. ¿Para qué te voy a decir que no? Y he estado, pues, como haciendo ya, pues, como procesos personales. Como, bueno, ya, tranquila. Bueno, entonces, la otra vez me fui al otro extremo, de que no reaccionaba. Entonces, ya luego encontré, pues, como el punto medio. Me dan rabia cosas, pero ya no soy capaz, ya no digo poner las cosas de primera para ofender. Sino que me muero de la rabia, me contengo y luego trato cuando me calmo. Y ya luego sí le digo al otro, no, tal cosa, no, pues, así, no me gusta. O no me gusta lo que hizo. O a veces ni lo digo. Como que, no, ya. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Era muy mala, pero ya mejoró mucho, mejoró mucho. Yo tomé el viaje mucho tiempo, mucho tiempo. Y el viaje me sanó muchas cosas. Me sanó físicamente de algunos padecimientos que tenía maluquitos, como también de miedos, de rabias contra mí misma. Fue un viaje bastante interesante. Con el agua, ya. Viajé. Nueve. Entonces, con el papá hicimos ese trabajo con el viaje, lo hice mucho con mi papá. Porque ahí entendí quién era él, por qué estaba en mi vida. O sea, él era el equilibrio. Mi mamá es una dulzura y mi papá es la fuerza. Y me tenía que templar, porque si no, me hubiera desviado para quién sabe dónde. Y ahora, pues, puedo hablar con él y le digo, no, papá, pues, porque eso es tan vacío. No, papá, no seas así tan groserito. O me dice, le dice, es que usted tal cosa. Y yo, ay, papá, pues, usted no es toda la razón. Ya la relación es mejor. Y lo veo y lo quiero y lo reconozco y siento que han sanado heridas. Pero cuando aparece lo de la tesis, otra vez, yo vi, por ejemplo, a estos evaluadores, esa cosa, ese rol paterno, esa cosa de descalificar que en su momento mi papá lo hizo mucho tiempo. Descalificar lo que uno hacía o lo que hacía mi mamá, pensar que era una bobada. Y yo, ay, vea, pues, otra vez sigue apareciendo esta figura paterna con estos evaluadores todos, todos locos. Que yo los identifico, pues, como eso, descalificando cosas tan, reflexiones que son tan de uno. Y que seguramente, yo le decía a ese señor, seguramente yo no estoy equivocada. Es lo más probable, pero no importa, es mi error. Y en cinco años me voy a dar cuenta. Sí, eso. Y si de pronto no, ¿qué tal dónde no estoy equivocada? Eso no lo sabemos ahorita. Se equivocó Dios. No equivocó. ¿Con quién? No hizo a un negrito, un tal Lulbelo Luciferio, ese negro le torció, le montó competencia, y le dio el infierno abierto las 24 horas, y Dios ya no lo puede quitar de aquí encima, lo tiene que aguantar, porque no le puso botón de desintegración, no sabe cómo apagarlo. No se le olvidó hacerle la pareja a Adán. Tremendo olvido para un Dios. Y se la tuvo que improvisar de una costilla porque ya no tenía más barro especial. No tuvo que mandar un diluvio porque lo que había hecho no le gustaba. Fue un Dios. No le quedó bien a la primera. No le dijo a Abraham, Abraham, Abraham. ¿Me amas? Sí, claro, padre, mire, te amo. Demuéstramelo. Padre, ¿cómo te lo demuestro? Mata, sacrifica a Isaac, tu hijo mayor. Todo un Dios ha sido eso. Pero si será que lo hizo. Ay, yo lo veo, si será que lo hizo. No, es que yo veo a Dios una cosa tan divina. Es que es lo que te quiero dar a entender. Son concepciones del hombre, las ideas de Dios. Por decir, tantos dioses. Los griegos adoraban un árbol. En la India adoraban todavía un elefante o la vaca. Son concepciones humanas. Sí, eso. Pero Dios es, ya yo no sé, me parece como que tan mágico. El principio de todo, pero no me pongamos ni forma, ni color, ni sabor. Y no encuentro, como, no encuentro las palabras. No encuentro, porque en esta ayahuasca yo me encontré con ese Dios. Y es una cosa tan hermosa. Genera una paz tan infinita, tan infinita. Y yo siempre le decía, ay Diosito, cuando yo me esté desviando el camino. Otra vez, hágame una ceñita. Hágame, que yo le entiendo. Que, para volver a encauzar. Porque yo sí siento que Dios es, pues para mí lo primero, aunque no soy católica. Yo siento que es lo verdadero. Sí, ese fuego interno, ese amor tan infinito que hay ahí, que uno no sabe. Y a veces siento, ay, tan rico como volver otra vez a la fuente. Y pienso mucho en eso. Pienso mucho, ay. Somos células de ese todo. ¿Cómo es? Somos células. Si le aplicamos filosofía barata, antes de la nada, nada había. Y en cierto momento ese principio que llamamos Dios, decide hacer la creación. ¿Con qué la hace? Es una vida materia prima. Era el mismo. Con lo tanto, hay un señor que yo quise, que yo quiero mucho, que es un taita de Huitoto. Y él decía, él nos dijo una vez, una noche, un mito de origen súper lindo. Entonces nos decía que Dios es una conciencia, que no era física. Entonces el señor que Dios se embriagó y se autoembriagó y se autoembriagó y se reconoció. Y luego se hizo así. Y sacó una grasita. Y de ahí hizo el mundo. Hice grasitas de tabaco. Pues, obviamente porque el mito de origen tiene que poner tabaco. Y yo, ¡ah, tan bonito eso! Y luego empecé a leer esa cosa de los budistas. Yo, ¡ah, tan bonito también es el mito de origen! Y los mayas, tan lindos, el mito de origen, todo tan bonito. Como quien dice, es la misma presencia, es el mismo sentido, interpreta de tantas maneras que todos son válidos. El hombre tratando de entender un principio, porque como el hombre se basa en espacio-tiempo, él quiere explicaciones en espacio-tiempo. Entonces, el hombre funciona en base a principio y fin. Pero, esa es una concepción humana. Con base a lo poquito que el hombre sabe. Como el niño, le explicaron mucho tiempo que los bebés venían en cigüeñas de París. Así antes, eso pensaba. Y los niños se creían en el cuento. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a modificar hoy en Lisette? No, yo siento que esas son como las cosas que yo he pensado. ¿Quién ha muerto que te ha afectado? Murió un primo. ¿Murió mi primo? Sí, a él lo mataron. ¿Cómo se llama? Se llama Luis Carlos. Lo mataron. Fue en un año muy difícil que yo tuve. Como en un año de... Como de quiebre. Que fue en el 2009. Que tuve muchos... O sea, yo siento que yo tenía que trabajar el desapego. ¿Sí? Entonces... Ese desapego vino con una ruptura de una pareja que fue más bien maluca. Y que también trabajé con ayahuasca y con terapia. Y me demoré bastante tiempo en resolverla. Y dije que ya no sintiera nada, pero... Pues que ya no sintiera emoción ni tristeza. Pero, por ejemplo, lo veo y como que no me parece como que hay ya que saludarlo. Entonces, más bien, mejor, evitemos problemas. Y en ese mismo año fui a México. Fue la primera vez que salí al país. Fui... Y visité cosas muy lindas. Viví cosas muy interesantes allá como por dentro. Estuve en el Día del No Tiempo en Teotihuacán. Y eso me pareció... Teotihuacán, las pirámides. Sobre la luna. Y me pareció súper mágico ese día. Que justo ese día hubiéramos estado allá. Y yo no sabía que ese día era el Día del No Tiempo. Y yo me sentí... Y volví renovada de esa ruptura. Y cuando llegué... Llegué un sábado y el lunes nos murió. Y fue tan, tan, tan duro. Y soñé con él varias veces. Y bueno, ya entendí que ese era su... Era el momento. ¿Eso fue primero que tú? Sí. ¿Eso fue primero que yo? ¿Tienes hermanos? Sí, una. Tengo una hermana. ¿Una mamá? Se llama Janet, Andrea. ¿Mayor o menor? Menor. Listo. ¿Algo más? No. ¿Qué más? Que tengo mucho susto. Ay, eso es lo que estamos enseguida. ¿Ya acaso soy evaluador? Tengo el susto, así como... Tengo esa misma ansiedad cuando voy a ir a tomar yajecito. Que me da una cosa así como... Pero hay que hacer... No, vaya, alguien tome cafecito en vez de yajecito. No, no. Yo voy a tomar un cafecito para agüita. Yo tomo agüita. Se me viene a la cabeza el día de la sustentación. El día de la sustentación. Entonces regresa a ese momento y observa lo que está sucediendo. Lo que recuerdo es, ese día, la gente pues acompañándome, que invité a mucha gente. Hay mucha gente. Amigos, mi familia, mi suegra, mi mamá, mi papá, mi hermanita. Quería que ellos estuvieran ahí porque... Quería mucho amor ese día. Porque sentía que iba a estar difícil. Y es un momento importante, termina una fase de tu vida y comienza otra. Y tenía la idea de cerrar ese ciclo con mucho amor de la gente que me quiere. Mi mamá es muy linda. Y estaba muy asustada. Ay, qué pecado. Y mi papá tenía unos ojos grandísimos y veía todo, todo como... Como, Dios mío, esto como... ¿Por qué eso está así tan difícil? Pero ellos dos siempre confiaron que iban a salir todo muy bien. Donde están ellos es como la parte más luminosa. Y donde está pues mi hermana. Y ahí alaita también estaba mi suegra, que es una gordita divina. Es un momento muy importante. Tan importante como uno que hubo hace 38 años en Medellín. Fue un momento intenso, de espera. Todos estaban pendientes, la familia. Había luz. Había unas personas allí. Se sentía el suspenso en el ambiente. Sí. Luego llegó el momento decisivo. Hubo dolor, sí. Hay que reconocerlo. Hubo dolor. Es bueno. Pero ya hoy ese dolor, tu mamá ni lo recuerda. Hoy tu mamá disfruta esa hermosa bebé que llegó. Sí, no lo niego. Había suspenso. Había temor en el ambiente. Había luz, mucha luz iluminando ese momento. Y allí estaba el evaluador dispuesto a evaluar esa bebé, a ver qué fue lo que hicieron ese par de esposos. Tu mamá tenía que sustentar esa tesis de nueve meses. Pero lo logró. Pasó. Y después de que el evaluador dio el visto bueno, ya tu mamá empezó a disfrutar la bebé. Ya ese dolor del parto ni lo tiene en cuenta para nada. Igual, 38 años después, se invirtieron los papeles. Ya es la bebé la que va a dar a luz. Hay, figurativamente hablando, dos cirujanos allí. Lo más seguro es que va a haber dolor. Posiblemente sea cesárea. Pero yo estoy seguro de que vas a salir bien de ese parto. Adelántate un poquito a ver cómo sales del parto. Por lo que estoy viendo muy bien, ya la enfermera trae a la bebé una tesis de doctorado. Entonces cárgala con mucho afecto, con mucho amor. Es tu bebé. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Feliz? Ya, cierra ese ciclo que estaba abierto de dolor. Ciérralo. Ya terminó. ¿Ya qué importa? Que el cirujano, que fue muy grosero, que el cirujano que dijo esto. Eso ya qué importa. Ya tienes tu bebé. Entonces cierra ya ese capítulo. Ciérralo, ciérralo, ciérralo. En inglés, out, exit, fuera. Y ahora con ese amor, que ya comienza a crecer y brotar en ese corazón, en esa mente, ve profunda a otro momento que te afectó. No son imágenes, son como, llegan como emociones y recuerdos, ¿cierto? Ah, perfecto. ¿Qué emoción o recuerdos llega que te afectó? Cuando el día que el ex novio terminó conmigo. Ay, y no lo metieron a la policía. Imagínate, terminó contigo. Eso es asesinato premedical o con dolor incluido. No, él no terminó contigo. Qué pena, pero estás equivocada. No. Si hubiera terminado contigo, imagínate. Ah, no estaría aquí. Acusación de asesinato. Sí, pero por poco termina con mi... Ah, no, es que yo también por poco casi me gana lotería. Me faltaron dos números. No, una cosa es que casi terminó con usted, otra cosa muy distinta terminó. Porque si hubiera terminado, ya interviene el juez, intervienen los abogados, la defensa, acusación, 14 años de cárcel. Sí. Oh, con eso que las palabras tienen mucha fuerza. Y el cerebro se las cree. Lo que terminó fue una relación, que quede claro. Terminó una relación. Y una relación se puede volver a rehacer. Sí. Y veo que ya la rehaciste. Sí. La rehiciste. O la rehaciste, porque cada cual hace lo que quiera con la relación. Entonces, eso es como una moneda. Tiene dos caras. Cruz y sello. O como la llamen. Uno mira la moneda o por el lado de la cruz o por el lado de la cara. Pues bien, tú estabas mirando la moneda por el hecho del dolor que sentiste cuando terminó la relación. Pero no la estás mirando por el hecho de la alegría que te da el haber comenzado una relación con la que estás a gusto. Y una suegra gordita que te cae muy bien. No, no la quiero mucho. Ah, entonces, sí, de conclusión. Barremos esa tristeza, ese dolor que te dio la relación que terminó. Sí, claro. Entonces, a ver, barramos eso. Lo barro con una escoba, lo sacamos cantando. Cantando. Tristezas que se van, tristezas que se fueron. Con tanta, ahora en ese espacio que quedó libre que quieres colocar. Algo bonito, feliz, agradable, positivo. Sí, una cosa bien bonita. Si es una cosa bien bonita, le regalé una foto mía. No, pero puede ser bonito. Hermosa. Una en la que estoy en la playa disfrazada de sirena. Puede ser. Sirena de Copenhague. Pues no será de Copenhague, pero sí es de Coveñas. Está muy bueno eso. A ver, le regalas a votos y usted la manda a ampliar si quiere. Sí. Cada que se quiera reírla, mira. Y ahora con ese amor que ya brota y brota en ese corazón, ve profunda a otro momento que te afectó. Hay un pensamiento recurrente, un recuerdo recurrente, que en las noches me da mucho asusto. Después de venir de México estaba haciendo terapia con un muy buen terapeuta y me invitó a caminar a una terapia que él hacía usualmente con sus pacientes. Por Navarra hay un tubo de agua grandísimo, muy gordo. ¿Usted lo ha visto? ¿Por qué lado queda? Por Navarra. Y él se sube por Navarra, baja hasta el río. Navarra es por Miquilla, por donde. Sí, sí lo he visto. Entonces hay dos momentos que ese tubo pasa muy alto y en el fondo se ve como un río abajo. Entonces la invitación era a cruzar ese tubo para vencer miedos. Pues yo lo pasé en una angustia y yo me quería volver y él no me dejó, no me dejaba. Finalmente lo pasé con mucho miedo, mucho miedo y lo revivió mucho de noche. Mira qué interesante lo que tú dijiste. Solo que de momento no pensaste en la fuerza de eso. Pasaste un tubo. Y en español tubo es pasado, pluscuamperfecto, infinitivo del geréndido, tener. Tubo. ¿Qué significa? Que ya no tiene. Según nos enseñaba doña Rita en la escuela. Ella nos decía, niños, los verbos tienen tres tiempos. Futuro, presente y pasado, pluscuamperfecto, infinitivo del gerundio agroecológico. Entonces, qué bonito el símbolo. Qué bonito el símbolo. Venga, pasemos el tubo. ¿Qué significa? Que al otro lado, ya eso pasa, ha pasado, tubo. Haz un balance, un análisis, a ver si el miedo desapareció. El que iban a eliminar por ese tubo. Era miedo a qué? Era miedo... No, eran miedos generales. Por ejemplo, pánico a las suegras. No. Ese niño ya desapareció. Sí. ¿Terror a una escasez de hombres? No. También desapareció. Entonces, sí, funcionó muy bien el tubo. Por ejemplo, bueno, no, sí. Sí, eran como a temores, a inseguridades. Y eso ocurrió después de la ruptura, luego el viaje a México. Entonces, era como deshacer todas esas cosas que había generado emocionales. Entonces, cuando ya cruzamos y seguimos, fuimos a esa cañadita que iba más arriba a un laguito. Hicimos un ejercicio muy lindo como de barrer la basura que había ahí, que era barrer la basura que tenían dentro. Una cosa simbólica muy linda. Y bajando, me caí en unas piedras y no me pude volver a parar. No, sí se pudo volver a parar, pero no en ese momento. Que quede claro, porque es que las palabras tienen mucha fuerza y el cerebro no las cree. No, perdón, eso fue antes de México. Ya me acuerdo que ese día fue el día que murió Michael Jackson. Y ese fue antes de irme. Él sí no se pudo volver a parar. Michael Jackson. Entonces, me caí y me dio una contractura en la espalda. Y él, el terapeuta, le tocó cargarme desde ese lugar hasta la casa de él. Y luego yo tuve que irme para el hospital y venía a hacerlo. Pero ya eso pasó. Sí. O sea, ese parto ya pasó. Sí. Entonces cerramos ese ciclo. Sí. Cerremos ese ciclo. Cerremos ese ciclo. Y que no piense más en eso. Ah, no, usted puede pensar. ¿De verdad? Claro, es que usted no va a olvidar. Si el hombre olvidara los errores del pasado, los vuelve a cometer del recuerdo que es del conocimiento. ¿Qué tal que usted olvidara todo lo que le enseñaron en primaria, en bachillerato? Entonces, otra vez, a comenzar con las cartillas de Coquito, o aprendiendo a leer, o la alegría de leer. No, no podemos olvidar lo del pasado. Porque de allí es que se extrae el sumo del conocimiento. Qué bueno que ya pasaste por ese tubo. Qué bueno que ya estuvo el tubo. Sí. Estuvo lindo. Eso sí, qué bonito. No, no. El hombre no puede olvidar el pasado. Ese es el error que hemos cometido algunas veces. Que olvidamos el pasado y volvemos a las guerras. Sí. Entonces, ahora con ese amor que ya crece y crece y crece, ve profunda a otro momento que te afectó. Estaba en preescolar. Estoy en preescolar. Con Hermita, la profe. Con Hermita, la profe. Y ella estaba sacando niñas para que deletrearan las vocales. Y yo quería salir. Ajá. Y ella, yo sabía que en el tablero estaba una vocal, creo que era la O. Yo hice la demanda de querer salir y ella dejó que saliera al tablero a decir que de ocalera. Ajá. Y por alguna razón, en vez de decir hoy, dije U. Ajá. Y ella me gritó delante. Muy mal hecho, porque una U es una O a la que le falta un pedacito arriba. Y tampoco nos vamos a poner a discutir por un pedacito que le falta arriba. Vea, por ejemplo, una manzana. Steve Jobs, el creador de Apple, puso una manzana como símbolo de sus computadores. Y quién sabe quién le mordió un pedacito arriba a esa manzana. Y Steve Jobs iba a preocupar. Porque a la manzana le habían pegado un mordisco arriba. No, él la dejó así. Pues esta profe me parece muy mal profe. Primero, los niños están en el preescolar es para aprender. Aprender, que quede claro eso. Porque si ya supieran, no estarían ahí y la profe no tendría empleo. Que quede claro eso. Conclusión. Perdonamos a la profe que le dio tanta importancia a un pedacito. ¿Quién sabe quién se le mordió a la O? Ese pedacito. Y usted lo sabe, al morderle el pedacito arriba, como la manzana de Apple, de Steve Jobs. Porque la manzana de Apple, en inglés Apple es manzana, usted no lo entiende. Conclusión. Perdonamos a esa profe por no saber de manzanas. Sí. Perdonamos a esa profe porque no sabe de manzanas. A ver, perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Perdonémosla, perdonémosla. Fuera. Entonces cerramos ya ese capítulo de la manzana mordida en la niña. Sí. Cerremos ya ese capítulo. Cerrémoslo, 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 cerrémoslo. Fuera. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Quiero poner amor a la lectura, que a pesar de eso, ame, lee, disfrute, lee. Entonces coloca mucho amor a la lectura. Puedes colocar algo que nos daban a nosotros cuando éramos niños en el preescolar y en el kinder. La alegría de leer, la alegría de leer, así se llamaba la cartilla. Entonces coloca la alegría de leer. Y ahora con esa alegría de leer en tu corazón y en tu mente, ve profunda, muy profunda a otro momento que te afectó. Y ahora con esa alegría de leer en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón. Hay un profesor. Mi mamá nos ponía, nosotros vivíamos en un barrio, Pedregal, a una cuadra de Confama. Sí, eso queda más o menos por la 106. El 103, sí. Me equivoca por tres calles. Entonces no era Pedregal. Porque Pedregal comienza en la 104. Era Pedregal. Ah, bueno, entonces los linderos de Pedregal. Eso. Le imitaba con el 12 de octubre. Ahora sí nos entendemos. Y a mi mamá le gustaba mucho que nos metieran allá. Hacer ejercicio, hacer deporte. Y había un profesor muy raro, no me gustaba. Y yo le, pues le hablaba común y corriente. Normal. Y una vez saliendo, ese señor me persiguió. Por fortuna, vivía muy cerquita con fama. Y yo llegué a mi casa, corriendo, sabiendo que el señor estaba atrás de mí. Y yo llegué a la puerta, inmediatamente toqué el timbre de mi casa, que tenía que saltarlo para poder alcanzar. Y toqué la puerta. Y mi papá, y justo en ese momento el señor me alcanzó en la puerta. Y no sé qué fue lo que dijo, pero yo me asusté mucho. Y en ese momento mi papá apareció en el balcón. Y vio eso y le gritó mucho, muy duro al señor. Y el señor salió corriendo. Al tiempo yo entendí que el señor iba a hacer algo no bueno, ¿cierto? Hay una película de Hollywood que se llama Encuentro de Titanes. En ese momento se encontraron dos titanes. Sí, mi papá se broma. Eso, y nada pasó ya. La película de Hollywood, Encuentro de Titanes, ¿listo? Como toda película, ya terminó. Y pero siento que mi papá, cuando ya entró, me regañó mucho. Y yo no le supe explicar qué había pasado. Es que la sabe explicar. ¿Cuántos años tenía la niña? Yo creo que por ahí unos doce. Doce. A doce le tengo que restar cuatro. Que son los cuatro años que la niña ha estado dormida, porque la niña dormía ocho horas diarias, en promedio. Eso equivale a la tercera parte de un día. Por lo tanto, la tercera parte de doce, la niña ha estado dormida, no podemos contar el tiempo. Quedan ocho. De los ocho tenemos que restar el preescolar. Y tenemos que restar cuando la niña era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Por lo tanto, no le podemos preguntar, no la podemos interrogar, no tiene conciencia. Entonces, ocho menos uno cuando era bebé, quedan siete. Menos uno del preescolar, quedan seis. Vamos en seis. Una niñita de seis años de conciencia activa. ¿Qué va a entender por qué un hombre adulto la sigue, la persigue y casi la alcanza? ¿Qué va a entender la niña? Conclusión. ¿Perdonamos a tu papá porque no sabe interrogar, no sabe evaluar la acción de los hechos presentes? Sí, yo creo que él también se asustó. Claro. ¿Entonces lo perdonamos? Claro. ¿Perdonemos ese asustado? A ver, perdonémoslo, 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 perdonémoslo. Perdonémoslo. Fuera. Y ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz. Si quieres, le regalo una foto en la que estoy practicando ballet. Las zapatillas de punta, la faldita blanca y una pose artística. Bueno. Le regalo la foto para que haga un álbum con la de la sirena. Listo, esa sirena está ahí. No, es que es hermosa esa sirena. Esa padece por aquí. Esa cola me quedó espectacular. Entonces ahora con ese amor que crece y crece y crece, ve profunda a otro momento que te afectó. Pienso en que durante la adolescencia, la primera parte de la juventud, cuando uno es adolescente, es un individuo muy bonito físicamente. Ay, ¿qué me va a decir a mí? Yo parecí un ángel. Y los hombres me acechaban mucho y no era bueno, no me gustaba. ¿Qué vamos a hacer? Así lo hace la naturaleza. Eso no lo podemos evitar. ¿A cuál árbol le tiran los niños palos y piedras? Al que tiene frutos. Entonces. Yo pensaba que tal vez si no fueran muy agraciadas, no me molestaran los hombres. Entonces subí de peso. Pero usted ignora que hay algunos hombres a los que nos gustan así. Vea, por ejemplo, en el Renacimiento. Yo no sé si usted sabe de arte renacentista. Yo no sé si usted conoce las pinturas de los mejores pintores que han pasado por acá, por este planeta. Los del Renacimiento. Quiero invitarte a que vayas a esos grandes museos y observes los cuadros y mires cómo son las modelos que ellos escogían para sus cuadros. Y ellos que sí sabían de belleza femenina. Míralas. Son como tú, recostadas seximente en un sillón de Iván. Porque en el tiempo Iván era el único que tenía el sillón. Y entonces cuando alguien iba a pintar un cuadro, le decía al ayudante. Andá donde Iván. Y le digo que me preste el sillón. Y entonces, por eso todas aparecen en el diván. Sí, es verdad. Conclusión, si usted hubiera estado viviendo en el Renacimiento, hoy la estaríamos admirando en uno de los cuadros del Museo del Louvre. Sí, se da cuenta. Es cuestión cultural, social. Trataron de imponer la moda de las anoréxicas y eso no les funcionó. ¿Quiénes? Entonces, los fabricantes de ropa le vendían un hilo dental y eso dice que era un vestido de baño. Y lo cobraban al mismo valor de lo que vale un vestido de baño que tiene tela. Y entonces, cuando la jovencita decía, es que ese hilo me talla mucho, tela, yo le dije que tela, te la tienes que aguantar. Esa es edad dental. Pues bien, esa moda afortunadamente ya pasó, la era de las anoréxicas. Y ahora estamos volviendo a la moda como tú. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo lo había tenido como una forma de defensa. Que usted puede cambiar, porque usted en ninguna parte firmó un documento notarial donde diga, yo fulana me comprometo a no cambiar de actitud. No, perfectamente puedes cambiar a tus 38 años. No ha llegado ni siquiera a la mitad de tu vida. Y ya puedes hacer ejercicio, puedes comer más agroecológicamente, más sanamente. ¿Vale? Sí. Entonces, cambia ya ese mandato que en su momento diste a tu mente supraconsciente. Dile que a partir de hoy quiere hacer ejercicio. Que a partir de hoy quiere modelar un poquito el cuerpo. Sí, yo hago ejercicio, pero no bajo mi peso, pero es porque como hago yo. Ah, vea, usted lo sabe. Si a un tanque le echamos y le echamos y no le sacamos, el tanque se pone pesado, usted lo sabe. Eso es física. Hay que consumir lo mismo que entra para que eso se mantenga en equilibrio. O consumir más de lo que entra para que eso rebaje. Eso es física. Listo. Entonces, ahora con ese amor a la física que ya brota y brota en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento que te afectó. Tuvo miedo. Ya. ¿Un miedo a qué? Que tuvo miedo. Ah, eso sí. Qué bueno. Tuvo. Ya no hay miedo. Qué rico, qué bueno. Vas a disfrutar a partir de hoy esos sesenta y dos años que te faltan. Oh, my goodness. Sesenta y dos, no. Un momentico, hágame la cuenta. No, no me diga. Sesenta, no, 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 sesenta y dos. Son como cincuenta y cuatro. Ay, no, no me diga. Sí. Para vivir plenamente sin estar en clase porque tengo... No, no, le falta mucho tiempo todavía. Alrededor de cincuenta y dos le falta. Entonces, a vivir ahora sí con actitud positiva, optimista, alegre, feliz, esos cincuenta y dos que le faltan. Y es un trabajo súper lindo que agrade, sobre todo al gran espíritu, que él esté ahí conmigo siempre. Que lo pueda. Mire, depende de lo que llamemos un trabajo súper lindo. Un trabajo súper lindo es, por ejemplo, dar clases, investigar cosas. Ah, usted ya está poniendo condiciones muy específicas. Entonces, el otro día alguien le dijo al alcalde de la ciudad, alcalde, quiero un trabajo súper lindo, para mí. Y el alcalde le dio gusto. Le entregó una escoba, un carrito... Es súper lindo. Para que barriera las calles de la ciudad. Y la ciudad que era súper linda para que los turistas se fueran muy emocionados de Medellín. Y tenía toda la razón. Claro que sí. Su trabajo de ahí en adelante era barrer las calles de Medellín y ponerlas súper lindas. Entonces, cuando uno le pide al universo un trabajo súper lindo, ¿qué vamos a saber? ¿Qué opina el universo que es algo súper lindo? Si para el universo todo es lindo. Es lindo el nacimiento, es linda la muerte, es lindo el fuego, es linda el agua, es lindo el desierto, es lindo el bosque. Entonces, quiero un trabajo. No, tú puedes decir, Dios, ponme donde tú ocupes. Exacto. Ponme donde tú consideres que debo estar. Y sea plena, y sea feliz, y esté a gusto. Ok. Y pueda ayudar. ¿Sabes? Jesús le pidió eso mismo a Dios, y ¿sabes? ¿Qué le mandó? Pero sin crucifixas. Ah, él le pidió lo mismo a Dios. Y Jesús le mandó, Dios le mandó una cruz. Pues eso dicen que le mandó una cruz. ¿Por qué? Pero Jesús es Jesús, yo soy más chiquita. Entonces se le mandó una crucecita. No, nada, cosas chéveras. En vez de clavarle una mano, le clamó un dedo. No, no, no. Con un alfiler en vez de un clavo. Sin dolor. Ah, no, es que usted está pidiendo muchas cosas al universo. Que le dé un trabajo donde tenga buen dinero. Que la manden a viajar por el mundo. Qué rico. Que no haya dolor. Ah, no, usted está pidiendo eso. Pónme donde tú ocupes. Donde tú consideres que debo estar. Señor, tú el alfarero eres, yo el barro soy. Arde en mí lo que quieras. Así es. Amén. Entonces ahora con ese amor que crece y crece y crece. Ve profunda a otro momento que te afectó. A veces fui mala cuando estaba chiquita. Vea, no diga mala. A nivel espiritual no existe la maldad. Que quede claro. A nivel espiritual se considera solo la ignorancia. Ignorancia porque no hemos podido aprender todavía no robar, no matar, no violar, no mentir. Acercarme al distante, practicar la caridad, la compasión, la justicia, no manipular, no dejarme manipular, manejar correctamente el dinero, el poder, los instintos, el sexo, respetar mi cuerpo. Todas esas son materias que enseñan en este colegio y en otros colegios que hay en la galaxia. Porque el universo muy grande es y la tierra no es el único planeta habitado. Hay millones. Y en cada planeta enseña determinadas materias a nivel espiritual para que evolucionemos. Entonces no hay espíritus malos. Así como en una escuela no hay niños malos, lo que hay es niños ignorantes. Pero poco a poco irán aprendiendo, irán aprendiendo, irán aprendiendo y un día serán profesionales. Entonces no digas que cuando era niña era mala. No, simplemente no sabías algunas cosas. Y no estabas condicionada socialmente por otras. Entonces retiramos esa idea de que la niña era mala. Bueno, sí. Retiremosla. Yo se la cambio por otra foto. Y como estamos hablando de niñas, le cambio una foto que mi mamá quería mucho. Ah, casi no se desprende esa foto. Es una foto que ella me tomó cuando yo era bebé. Desnudito. Boca abajo sobre un cojín. Oiga, qué nalguitas tan lindas. Mi mamá decía que yo parecía un angelito. Entonces, como estamos hablando de bebés, yo le regalé esa foto. O podemos colocar una suya desnudita, boca abajo sobre un cojín. Sí, yo tengo unas lindas. Entonces coloquemos una suya. Y después comparamos nalguitas. ¿Sigue qué bonito? Una niña inocente. Es que es una niña. No le vuelva a decir eso que le estaba diciendo antes. Entonces ahora con ese amor que crece y crece y crece, busca profunda otro momento que te afectó. Quiero como retirar. Cuando antes de los 30, no quería tener hijos. Yo quiero tener hijos. Perfecto. Ahora que sé que tengo las condiciones emocionales para tener un bebé. Entonces vamos a corregir eso. Vamos a hacer una introspección interior de tu cuerpo, de toda tu zona genital. Recórrela. Recórrela. Donde encuentres algo para retirar, retíralo. Donde haya que aplicar el bálsamo mágico, aplícalo. Es un bálsamo maravilloso. Ese bálsamo es un revitalizador celular, armonizador energético, desbloqueador. Entonces aplique ese bálsamo en cada célula, en cada glándula, en cada músculo. Aplícalo en el útero. Aplícalo en las trompas. Aplícalo en todo lo que tenga que ver con el aparato reproductor. Y vas limpiando lo que haya que limpiar. Puedes coger una escoba y barrer, lo que haya que barrer. Si hay que unir algo, únelo. Y vas dejando todo limpio, brillante, reluciente. Ese bálsamo muchos dicen que es mágico, maravilloso. Aplícalo en cada célula, en cada nervio. Y vas limpiando cada célula, cada nervio, cada sensor vaginal. Le vas dando nuevamente elasticidad a los músculos. Que quede todo como nuevo. Y proyecta en tu pantalla. La pantalla mental que estás teniendo con tu esposo, ese acto de amor, con amor, por amor. Preparando la llegada de tus bebés. Entonces, limpia todo muy bien. Prepara el espacio. Barre lo que haya que barrer. Y coloca mucho disfrute de ese momento en el que estás con tu esposo. Y vas aplicando ese bálsamo mágico restaurador celular, revitalizador energético, donde sea necesario. 수lauf. Sip. Barre lo que haya que mirar. Barre lo que haya que mirar. Barre lo que may allude. Barre lo que viene. Barre lo que tú estás poniendo perfecto. Barre lo que vas. ¿Cómo vas? Súper de maravilla Que quede todo bien bonito También a Fede También a Fede ¿También a qué? A Fede También, de una vez, aprovecha Aplícale ese bálsamo también a Fede Maravilloso Ahora busca en lo profundo de tus emociones y recuerdos A ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Vamos a buscar el origen del bloqueo La causa No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Tú eres espíritu Puedes viajar por el cosmos Por el tiempo, otras vidas Viaja profunda, muy profunda Y encuentra el origen Yo voy a decir uno De una joven de una joven que llegó como tú Saquear el origen de una joven Y eso repercute Y eso repercute en la vida actual Y eso repercute en la vida actual Era el bloqueo Perdonó a los ingleses Y el bloqueo desapareció Entonces, viaja profunda No hay límites No hay fronteras Encuentra cuál fue para ti La causa del bloqueo al inglés O un regaño en la escuela O una burla O una vida anterior No lo encuentras Entonces vamos a retirarlo de modo natural Mi nieto Miguel Y mis otros dos nietos Esteban y Martín también Pero están más pequeños Está aprendiendo a hablar Casi no él entiende lo que dice Uno tiene que adivinar la mitad Pero nosotros entendemos Que él está aprendiendo Y no nos burlamos Nosotros entendemos Que ese es el proceso natural En todo el lenguaje Porque es un proceso de memoria No hay una regla Que diga Esta es la norma Para convertir de alomán a chino O de japonés a ruso No, no hay normas Es todo memoria Que allí le dijeron window Aquí le decimos ventana Que en Inglaterra toman water Aquí tomamos agua Son nombres que les pusieron En las regiones a las cosas Entonces el idioma Es simplemente memoria Y se puede no equivocar Entonces que te equivocas Vea, yo me acabo de equivocar En este momento Casi no digo lo que iba a decir Pero lo dije ¿Qué importa? ¿A quién le estás diciendo Que tú naciste en Londres Debajo del reloj Big Bang? A nadie le has dicho eso Empezando porque lo dices No te lo van a creer Porque te notan el acento No, simplemente hay que hacer entender Pero cuando aprendo No retengo No retengo Palabras No retengo Pero vea Le voy a enseñar Un poquito Ya que dijo re Usted sabe Cómo se dice Pollo en inglés Chicken Y usted sabe Cómo se dice repollo No es rechiquen Rechiquen Si ves Cuestión de lógica Es cuestión de aprender Y que no retiene ¿Qué importa? ¿A usted a quién le dijo Que usted era una retenedora? No El retefuente Retenedores Los de impuestos Usted no es retenedora ¿Qué se le olvidó? Vuelve y lo consulta Para eso están los diccionarios No Para eso están los celulares Para uno conectarse con internet No Incluso ya los celulares Tienen un programita Que uno lo descarga Donde usted habla en español Y él escribe en inglés Sí O en alemán Entonces ¿Qué problema hay para uno comunicarse? Yo viajo por varias partes del mundo Y yo no hablo inglés Y yo no hablo italiano Y yo voy a esos países Entonces retiramos El bloqueo de manera natural Y habla, habla Si es que se equivocó La próxima vez Trataremos de corregirlo ¿Vale? Entonces a ver Give me Todo eso Yo lo saco outside ¿Ready? Let's go, let's go Vámonos Out Fuera Le traduzco el inglés Out es Salir Fuera Entonces retiremos todo eso Retiremos todo eso ¿Are you happy? ¿Where are you from? Ah, sí, yo You understand me Cuando yo speak in inglés Sí, esas cosas las entiendo Ah, yo también Me also ¿Sí ve? Es cuestión de saberle sacar el gusto a la vida Entonces retiramos ya el bloqueo Retirado Sí ¿Se lo cambio por otra foto? Sí, no Por fluidez Entonces se lo cambio por fluidez Fluidez como de una quebrada De un arroyo Sí De un gran río Entonces No, tampoco es aire tanto Con una quebradita está bien No, el río No, no ¿Cómo se formó el río? Por la unión de quebradas No, es que uno es desagradecido Y uno entiende Que los orígenes fueron las quebraditas Pero si usted viera como deliendo el atrato No, yo trato No, mejor dicho Hagamos un trato Ya que estamos hablando del atrato Empecemos con quebraditas Y más bien Después poco a poco Los vamos juntando Hasta formar un gran río de fluidez ¿Vale? Ya que estamos hablando del río atrato ¿Aceptado? Sí Entonces cerramos el trato Entonces empezamos con quebraditas de fluidez Riachuelos Y ahora sí Proyecta en tu pantalla mental Una conversación imaginaria Con alguien En inglés Yo quiero ver cómo te va Visualízala Visualízala Si te equivocas ¿Qué importa? No estamos entre árabes Fanáticos musulmanes Armados con una espada Que de pronto Bueno, con un cuchillo Porque también lo hacen Que te hagan así a la cabeza Entonces no se preocupe Que no lo van a hacer Estamos en otro lugar Yo veo con mi profesora inglés Ah, no, es que usted tiró muy alto El chorro con la profesora inglés No Estoy viendo cuando En mi clase de inglés Ajá Lo veo Y es Y quiero que las palabras salgan Pero no, no Como que Se me olvidan Olvidaban Acuérdese Doña Rita Que le enseñó Que los verbos Tienen tres tiempos Cuando está hablando De cosas pasadas Que sucedieron ayer Usted tiene que decir Haban Eran Estaban Fue Usted no puede decir El año entrante Estuvo muy triste Porque inmediatamente La profesora de idiomas Lo regaña Dice Aurelio Eso no concuerda La acción con el verbo Sí Me bloqueaba No salían Me congelaba Eso es Entonces ahora sí Proyecta en tu pantalla mental A la profe de inglés Y ahora sí Con fluidez de quebrada Spicky Tuchí Tuchí A ella En inglés Que está hablando en inglés Está hablando en inglés Fluido Es como el mío No No soy capaz No era capaz No era capaz Ah, eso sí No era capaz Pero tampoco Puedo decirlo ahora A ver Dígame ¿Qué le quiere decir? Primero dígamelo en español ¿Qué le quiere decir? Porque si usted en español Lo ha definido ¿Qué le quiere decir? Pues mucho menos Lo va a decir en inglés Mi querida Sarai Volvería a nuestras clases Con mayor Tranquilidad Entonces le quiere decir Que quiere volver a su clase Con mayor tranquilidad Sí Para seguir aprendiendo Ok Entonces ahora sí Díselo en inglés Y yo escucho A ver cómo te va My dear Sarai I come back To our class To continue Learning Learning In my English Ok Beautiful Nice ¿Qué es lo que hace al maestro? La práctica Usted lo sabe Sí Es practicar La práctica Cree el hábito Y el hábito Es lo que hace al maestro Que ese día Había una monja Sin hábito Imagínese No sería monja Es el hábito Lo que nos da La personalidad Entonces listo A ver otro ensayo Para estar más seguros Visualiza ¿A quién le quiere decir Algo en inglés? To my friends Paul Lamy Ah no Pues habla en inglés De una vez súper Que le va a decir A sus amigos Que le hablen a usted No My friend Paul Lamy Paul Lamy Ella es de la India Ah ok Entonces habla La conocí en Nicaragua Te imagines Usted colombiana Ella es de la India La conocí en Nicaragua Y van a hablar en español Sí Ah no Eso está muy internacional Entonces háblele Oh my dear Paul Lamy I love you so much You are a good woman I like it See you again Ah que bueno Que la quieres ver de nuevo Súper espectacular You speak is very well So 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 Es cuestión de practicar ¿Se da cuenta? Sí Entonces hay algo más Que quieras cambiar Antes de regresar Yo creo que estaría ¿Estás ready? Sí Quiero estar tranquila Entonces coloca mucha tranquilidad Coloca mucha confianza Mucha, mucha Vea la confianza Es tan buena Tan buena Tan buena Que muchos presos Salen de las cárceles Confianza Entonces coloca bastante confianza Seguridad No Seguridad imposible Ahí si llegamos a un nudo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Se lo voy a explicar La inseguridad Es al ser humano Como la sombra Es a la luz Donde haya una sombra Busque que en alguna parte Hay una luz Donde haya luz Busque que en alguna parte Se refleja una sombra Donde haya un ser humano Busque que hay inseguridad O de que no lo echan del empleo O de que no se enferma O de que si alcanza el tiempo El avión que quiere tomar O de que si tiene hijos O de que En fin O de que no se enferma O de que si se alivia Pero nunca hay un ser humano Con seguridad Porque si el ser humano Tuviera seguridad Se estanca Y se lo voy a demostrar Con dos ejemplos Primer ejemplo Estoy en el colegio Es mi primer día de clases El rector Es muy amigo de mi familia Y ese día Fue al salón Don Jesús Y me dijo Aurelio Tenga la seguridad De que usted va a ganar el año Yo soy el rector Y aquí si hace lo que yo mando Usted gana el año Oiga Apenas don Jesús se fue Yo me volví grosero Con los profesores No me pueden echar A hacer tareas ¿Para qué? Más bien me voy de rumba Si yo voy a ganar el año A hacer maquetas Me voy a gastar La platica que necesito Para rumbear Yendo a comprar Esos cartones Esos materiales Las maquetas No Que lo hagan Otros maquetas Yo no Yo voy a ganar el año Pregunta ¿Don Jesús me hizo un favor O me perjudicó Como estudiante? No te perjudicó Me perjudicó Perfecto Voy con el segundo ejemplo Soy un obrero En una fábrica Esa fábrica Está dominada Por el sindicato Y el sindicato Consiguió una cláusula En uno de esos Mítines Huelguísticos Que hizo De que no podían Expulsar de la fábrica A ningún obrero Que estuviera Sindicalizado Y yo estoy sindicalizado Pago la cota Al sindicato Oiga En el trabajo que hago Legalmente Habría que hacer 500 piezas Eso tiene que hacer Quien no esté En el sindicato Pero como yo estoy En el sindicato Yo no me voy a matar ¿Para qué? Hago 300 piezas No me pueden echar ¿Y para qué voy a procurarme Por la calidad? Me voy a preocupar Por algo que yo no voy a consumir Calidad No No, 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 no Olvídese A mí no me pueden echar Entonces hago 300 piezas De baja calidad Pregunta ¿La empresa Se benefició Dándome seguridad? Se perjudicó La empresa Y a lo mejor El día de mañana Entra en quiebra La tienen que errar Y el perjudicado Soy yo también Si al ser humano Le dan seguridad Deja de estudiar Deja de capacitarse Deja de prepararse Deja de cambiar La inseguridad La inseguridad Es el disparador De la motivación Conclusión Ahí si llegamos A un nudo Cuando usted me dice Aurelio Quiero seguridad No, vais a esa nube Que sube muy alto No, más bien ponga Motivación Por cambiar Por luchar Por ser cada vez mejor Pero seguridad No le puedo dar Confianza Eso sí Confianza sí Porque ya le expliqué Que la confianza Es muy buena Entonces coloque Bastante confianza En usted misma Y hay un propósito También Coloque bastante Propósito también Yo sé que Hay una fuerza Que quiere Es una fuerza Que no es de aquí Que quiere que todo salga Que todo va a pasar De acuerdo Creo que como a lo que está Establecido Es que en el mundo Todo se rige por planes Miremos la hoja De una planta Y la voy a traer Para que la miremos En un momento Yo traigo la hoja De la planta Observe la hoja De la planta Mire, sienta El borde de la hoja Esta planta Está formada Por millones De células vegetales O pues Células Que constituyen Este vegetal Millones Y todas Siguen un plan A pesar de ser Tantos millones Saben Cuando tienen Que formar El borde De la hoja Y seguir La línea Del borde Saben Cuando tienen Que formar Las nervaduras Y seguir La línea De la nervadura Saben Cuando se tienen Que abrir En más nervaduras Para formar El esqueleto De la hoja Y Saben Que se tienen Que distribuir Para formar Una superficie Planar Eso es un plan Y así como Hay un plan Para una hoja Está el plan Para el árbol Células de raíz Células de tronco Las células Que suben De la tierra Por el tronco Saben que Tienen que llegar A determinada rama A determinada hojita Para nutrir la hoja Eso es un plan Y si en el árbol Todo se rige Por un plan En el cosmos También Hay un plan Cósmico Que todo lo ordena Todo lo controla Así como en la hoja Se controla Hasta la posición De cada célula Que es pequeñísima Hay que mirarla Con un microscopio Pues en el plan Cósmico Igual Se sabe Donde estamos Cada uno De nosotros Porque usted y yo Somos células De ese plan Cósmico Llámalo fuerza Llámalo como lo quieras De definir Y a veces Lo que siento Es como Yo creo que es Por estar Como estar Aquí es Aquí es distinto Aquí es diferente Aquí los tiempos Son distintos Sí, sí Porque es que Los tiempos aquí Están basados En la rotación De la tierra Al redor del sol Y el giro De la tierra Sobre sí misma En otras galaxias Donde hay otros soles Los tiempos Serán distintos Y a veces Es lo como Es la ansiedad Cierto De no entender Eso Entonces Ahora entiendo Lo que pasa Es que Cuesta entender Que esos tiempos Son diferentes Cuando habla El universo También entiendo Las señales Sí, soy capaz De entender Cuando 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 pasan Las cosas Yo no sé Si a usted le ha pasado Que hay como señales Las cosas Pasan Porque tienen que pasar No, pero hay señales A veces Usted pide Instrucción Y cuando Uno pide instrucción Le dan la instrucción Lo que pasa Es que hay que estar Atento Mira Y a veces Y a veces Como que Me da ansiedad Me da angustia Como que Ay bueno Si tengo que esperar Tengo que estar tranquila Que todo va a llegar A su momento Que todo en este momento Está bien Que en este momento Debo disfrutar De no tener una carga Académica De disfrutar la vida De cuidarme De recuperar la salud Pero a veces La La sociedad Te exige Trabajar Te exige Producir Te exige Cosas Y yo sé que eso No es Lo más importante Aquí vinimos A aprender Los doctorados De trabajo Son un vehículo Para aprender Cosas Pero Estoy en esa lucha Como de saber Que son vehículos Pero también Que hay que subirse A esos vehículos A veces ¿Cierto? Que no quiero Depender más De Tengo ahorros Pero los ahorros Se acaban Mi mamá Es sumamente Generosa Y sabe Que Por lo que pase Me ayuda Pero no quiero Seguir dependiendo De ella Quiero ser autónoma Y sé que tengo Que esperar El momento Seguir mandando Las hojas Seguir haciendo Lo que estoy haciendo Porque eso Es lo que he requerido Pero Sí Estoy como En esa lucha De saber De que todo Tiene su desmomento Que es todo Que es como ¿Sabe qué siento Aurelio? No Que es como si El universo Estuviera armando Piezas Como haciendo Un rompecabezas Que está Engranando Cosas Para Para hacer Algo Como si Estuviera preparando Algo ¿Sí? Como una receta Y preparando Algo para Yo luego Hacer Lo que falta Pero Como eso lo sé Internamente Y a veces Siento Cómo funcionan Las cosas ¿Por qué? Es que quisieras Cambiar Porque hasta ahí Veo que lo sabes Y lo sientes Es la ansiedad Que siento De la espera O sea No disfruto El momento Este momento Vea Disfruto El de estar tranquila Y poder venir aquí En el momento En que yo quiera No depender De que alguien Pero me hizo Disfrutar Los días Que puedo Dormir hasta Tarde Que antes No lo podía hacer De dormir Ocho horas Que antes No lo podía hacer ¿Cuántos días Tiene un año? De 365 De esos 365 ¿Cuál es el día Que puede vivir? Todos ¿Ah? ¿Usted puede vivir Enero del año? Ah no Uno a la vez Eso ¿Y cuál? Hoy Hoy Mire Tiene 365 días Y solo puede Vivir uno Hoy Y bueno ¿Y cómo se llama Hoy en español? Presente Busca en el diccionario De inglés Y de español ¿Qué significa Present? Significa regalo Obsequio O sea Que el universo Te da todos los días Un regalo Pero te pone Una condición Solo te pone Una condición Que lo disfrutes Cuando te lo da Porque si lo guardas Para mañana Automáticamente Se convierte en ayer Por magia Y no lo puedes disfrutar Es la única condición Que disfrutes Lo que te está dando En ese momento Y por eso se llama presente Por eso se llama regalo Eso es todo Pero la sociedad Señala Vea Usted Está paga por la sociedad La sociedad Le manda el mercado A su casa No Ojalá Entonces Entonces Se va a dejar guiar Por la sociedad Vea Hay un dispositivo Agropecuario Que llama Veleta O manga de viento Lo utiliza En los aeropuertos Para detectar La dirección del viento Y la intensidad La magnitud Se infla con el viento Y gira Norte Sur Oriente Según la dirección Del soplo del viento Se llama veleta Hay personas Que son como veletas No tienen posición propia Están permanentemente Pendientes Del viento De la crítica Del viento De la adulación De las opiniones De la sociedad Sin fundamento Son veletas El día de mañana Usted va a ser mamá Y yo pregunto A esos hijos Les va a servir Una mamá veleta Que no tenga posición propia Para nada Hay otro aparato Que llama brújula Su aguja señala Siempre hacia el norte ¿Para qué se utiliza? Para orientar Al que está perdido Indicarle el norte El camino Pues hay personas Los líderes Que son como brújulas Le ponen un norte A su vida Y les importa un pepino Lo que los demás digan ¿Por qué? Porque ellos son adictos Al MUIC ¿Qué es el MUIC? MUIC Son las iniciales De me importa un culo Y yo pensé Que era parabrosa No, eso no estamos aquí ¿Usted también quiere ser adicta A partir de hoy al MUIC? No Nunca No, no Ah, entonces lo puede poner De una manera más decente Al MUIC Adicta al MUIC ¿Qué? Que es el más decente Me importa una nalga Sí, eso sí A ver, entonces Adicta a partir de hoy al MUIC Listo Yo entiendo que es mi proceso Exacto Es esto tuyo Cada uno en la sociedad Está viviendo el propio Sí Van a estar pendientes de usted Con todos los problemas Que cada uno tiene Sí, ese es mi proceso O sea, ese es mi espíritu Que he venido aquí A aprender cosas Exacto Sí, sí Lo que pasa es que estar aquí No es fácil Ah, no, no Si fuera fácil Todos estarían aquí No es fácil Aquí están los capaces Y al principio me costó mucho Cuando entendí el propósito El origen Que esto es otra cosa Estoy más tranquila Ah, bueno Tal vez por eso Siento que no Voy a otros lugares Estoy enfocada en esta Vivencia Seguramente tengo otras vidas No, con seguridad que sí Pero primero hay que sanar el presente Antes de ir a sanar el pasado Sí Y siento que esta vida es Es definitoria En mi proceso Seguramente cuando me vaya Habría aprendido lo que necesitaba Así es Que espero que la salida no sea muy traumática Ojalá que no No, ojalá Pero sé Que este propósito Haber venido conmigo Con Cecilia Con Ignacio Con Jané El conducto regular El conducto regular es Que cuando uno llega El que llora es el bebé Y los que ríen son los familiares Y cuando uno se va Ya es a la inversa Sí Los que lloran son los familiares Y el que ríe Es el que se va Es uno, sí ¿Por qué? Porque uno regresa a la luz Sí Y la extraño, ¿sí? La extraño mucho Ya te falta poquito Para llegar a los 52 años Ah, bueno Pero mientras pasa Entonces vamos a vivir Eso es, a vivir Ahora que estamos vivos Y ser feliz Eso lo entiendo Entonces ¿Listo ahora sí Para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar esos 52 Con mucha alegría Con mucha actitud positiva? Ajá Sí ¿O algo más que quieras cambiar? Ay, quien le había dicho Que yo soy así Como medio Enojosa Ay, eso sí que está feo Mejor dicho Las bolas de cana Dejó el mejor vino Para el final Enojosa Enojosa Gruñona Sí, a veces Cojonuda Sí Enojona Cuando hay injusticia Sí, sobre todo Ah, sí Injusticia va a haber en el planeta Todo el tiempo No es que esto es un colegio Estamos aprendiendo el perdón La humildad La comprensión La tolerancia O sea, la injusticia aquí No se va a acabar Si se acaba Hay que cerrar el colegio Sí Y todavía le falta el colegio No, no Y le falta mucho Y tienen que pasar por aquí Todavía muchísimos espíritus Conclusión Lo mejor es que usted acepte Que hay injusticia Sí Vea El otro día Le preguntaban al presidente John Fisher Al Kenny de los Estados Unidos Señor presidente Nuestro país ¿Por qué no hace nada por nosotros? Se quejaban y le hacían huelgas Y es famosa la locución de él Cuando les dijo Ciudadanos Sí Ya he escuchado sus quejas Ustedes preguntan ¿Qué ha hecho su país por ustedes? Pero yo les voy a volver la pregunta ¿Qué han hecho ustedes por su país? Les tapó la boca Uno se queja de la injusticia Uno se queja de que esto Uno se queja de lo que otro Bueno, ¿y qué ha hecho uno para cambiar eso? Ser más justo con las cosas que de uno Y debe empezar primero con uno mismo Sí, claro Luego El ejemplo de uno mismo ayuda a cambiar la familia Es verdad Y el ejemplo de la familia ayuda a cambiar la sociedad Es el conducto normal Sí Entonces Una misma ya estás lista para comenzar a partir de hoy el resto de tu vida Sí Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco Con cada número va regresando lentamente al presente Abrirás tus ojos y recuperarás el control completo de tu mente y tu cuerpo Al llegar a cinco Despertarás muy, muy feliz Emocionalmente contenta Poderosamente alegre Y esta noche, cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda hasta el otro día A no ser que tengas algún programa especial para hacer con tu esposo Y sabes qué Y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor Entonces ahora sí, prepárate que vamos a regresar Uno Dos Te sientes ligera Te sientes liviana Feliz Tres Cuatro Preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo Olvida lo que debas olvidar Y ahora sí, preparada Cinco Despierta Súper bacano Súper bacano Sí Sí Bueno, le hago una pregunta a todas las súper bacanas ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro Pues claro, hay enseñanza para muchos Hágale pues Entonces, voy a dar mi nombre Hola, te tengo noticias Pero No se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis en la Ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos están limitados Y si lo dices a muchos, te quedas impuesto Nos veremos en Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete ahora mismo Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso de hipnosis introspectiva Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir poderes inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria Con mucha información Cerca de 30 gigas En archivos de audio y video Ello te convertirá En un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados ¡Inscríbete ya!